Tenia tantas ganas de comprar esta maquina para hacer mini donas, que ahora que me llego quiero probarla por primera vez junto con todos ustedes, acompáñenme Bueno chicas, esta es la primera vez que la voy a probar junto con todas ustedes, así que vamos a ver Esta maquina tiene una capacidad para hacer 7 mini donas al mismo tiempo, claro que como ustedes pueden ver pues son donas muy chiquitas Aquí te dejo los ingredientes para hacer estas mini donas Amigas y como ya es costumbre vamos a hacer esta receta vaciando nuestros ingredientes húmedos Aquí como pueden ver agregué un poco de mi leche para mezclar el resto de mi harina y el resto de mi leche y de esta forma tenemos la mezcla lista Puedes agregar canela si así lo deseas a nuestra mezcla y de esta forma estamos listas para probar nuestra maquina y hacer nuestras mini donas Ya enchufé mi maquina y la verdad es que en un par de minutos sentí que ya estaba caliente Y ahora si esta lista para usarla y hacer nuestras mini donas Puedes agregar ¿Puedes agregarlas? ¿Puedes agregarlas? ¿Puedes agregar unos ejemplos? ¿Entonces la primera vez que no se engrasa? Sí, sí sí Sí, sí Puedes agregar los ojen ¡Asized! ¿Puedes agregar los einfos? Amigas, pues así están mis donas A los dos o tres minutos Y las voy a voltear Yo todavía no sé bien si se voltean o no Pero pues las voy a voltear Ay, pero que bonita Ay, no las puedo quitar Voy por una espátula No quiero hacerles El agujerito del teledón Quiero que queden intactas Ay Chicas al final si le di vuelta a mis donas Pero con el resto creo que No fue tan necesario hacerlo Díganme si ustedes les darían vuelta Yo creo que esto solo se hace si las quieres Muy crujientes, muy doradas Vean Que crujientes y que deliciosas se ven Además el olor está increíble Vamos a sacar con una espátula para no quemarnos Vamos a ponerla sobre un platito Y luego las vamos a decorar con azúcar glass Vamos a sumergir nuestra mini dona En nuestro glaseado Hasta que esté completamente cubierta Y podemos decorar con lo que más nos guste En este caso nosotros compramos mini lunetas Teníamos también este granillo de colores Entonces pueden decorar con lo que más les guste Pero eso sí les digo Se pasa un momento súper agradable Decorando y haciendo mini donas Terminamos nuestra mezcla Que con esto terminamos el uso de nuestra máquina A esta preciosa máquina Le doy un 10 y volvería a comprarla Definitivamente por ahora Nada salió mal ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, quizás esta compra no sea tan necesaria Pero sí es divertida y súper práctica Yo le doy un 10 porque hasta hoy nada fallado Hay que esperar cómo sigue funcionando con el tiempo Si te gustó este video No te olvides de dar me gusta, suscribirte y comentar Nos vemos pronto ¡Que estés bien! ¡Gracias!